La Gobernación del Departamento de Arauca entregó una dotación al Instituto de Bienestar Familiar Seccional Arauca, esto con el fin de mantener los tres centros de atención dotados para los niños. Se ha venido realizando un trabajo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Arauca, de la mano con la doctora Raúl Sodelina Cisneros, quienes han manifestado ciertas necesidades debido a que muchos niños llegan al ICBF y por supuesto no cuentan con un vestuario adecuado y es acá donde el gobierno departamental le hace entrega de una dotación de materiales, de calzado, de ropa, con la intención de que ellos tengan un stop allí y puedan habilitar a aquellos niños que son encontrados en calle. Es muy triste cuando uno ve a un niño en condición de calle. Esperamos que en Arauca no exista ningún niño y que por supuesto exista la responsabilidad de los padres para que estos niños y niñas y adolescentes cada día sigan trabajando y forzando por el bienestar de nuestra sociedad. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que con la pandemia del COVID-19 ha sido un año difícil en la parte administrativa. Agradecerle a la Secretaría de Gobierno, al doctor Merardo Tobar, a todo su equipo de trabajo por el trabajo invaluable que ha venido desarrollando y ya empezamos a mostrar resultados de nuestro gobierno Construyendo Futuro. Ha sido un año muy difícil, pero sé que gracias a Dios estamos con vida y que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que cada día nuestros niños, niñas y adolescentes sean de verdad el verdadero futuro de nuestro territorio. El primer mandatario de los araucuanos también hizo recomendaciones para que en esta Navidad no exista un niño quemado con pólvora. Nos llegó la Navidad, de que es una época para reunir las familias, de que es una época para pasarla muy bien. Este año, por ser un año particular, pues sé que van a haber dificultades en ese tema. Pero también es una época donde se incrementa un flagelo que todos los años viene agobiando a los niños, o niñas y adolescentes de nuestra sociedad, y es el tema de los quemados con pólvora. Es un llamado que le hago, uno, a las autoridades locales, a los señores alcaldes, de implementar decretos o reglamentar para prohibir el uso de pólvora dentro de sus municipios. Dos, el llamado que le hacemos a los padres de familia a que puedan controlar muy bien a sus hijos, para que así no tengamos ningún niño quemado en el departamento de Arauca. Vamos a implementar una campaña, vamos a liderar una campaña, vamos a coordinar con Raquel y puedo saber de qué manera podemos liderar una campaña para que ningún niño y niña salga quemado en el departamento. Eso es lo que estamos buscando para que así ninguna, ninguna sociedad, ningún niño de nuestra sociedad pueda sufrir este flagelo. La votación fue recibida por la directora regional del Instituto de Bienestar Familiar Regional Arauca, Rosa Cisneros.